pues aquí la tenemos delante le hemos buscado aquí un sitio en nuestra estantería que va a hacer donde donde realicemos las pruebas que vamos a comenzar a hacerle a esta pequeña incubadora he estado buscando pues un termohidrómetro que pudiera caber en el interior de esta incubadora que es muy pequeña ya estáis viendo yo no tengo la mano grande ni mucho menos y fijaros el tamaño la capacidad ya lo dice para cuatro huevos entonces hemos estado buscando un termohidrómetro para meterlo en el interior y comenzar con nuestras diferentes pruebas de temperatura y humedad es lo primero que hacemos siempre para ver si con los parámetros que trae aquí en el lugar que hemos buscado en la ubicación donde va a estar pues sigue manteniendo esos parámetros que sean compatibles con tener buenos resultados que sean compatibles con una formación del huevo lo mejor posible y si no pues tendremos que ir retocando hasta conseguirlo de todas formas no preocuparos por lo que es el termostato y los mandos ya que al final hacemos un examen a fondo de cómo se puede mirar dentro del termostato y cómo se pueden cambiar esos ajustes de temperatura porque lo de la humedad tiene dentro unos compartimentos que ahora lo veremos y tenemos que llenar tanto como nos sean necesarios para poder conseguir esa humedad relativa en torno al 60 por ciento pero lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra pequeña incubadora vamos a ver el display ahí está y vamos a ir conociéndola poco a poco este es el termohidrómetro del que os estaba hablando tiene para temperatura tiene para humedad sus sondas y es el que vamos a meter en el interior es el que realmente cabe bien dentro lo vamos a dejar funcionando bastante tiempo aproximadamente medio día para que se estabilicen los parámetros en el interior y así tengamos una lectura lo más buena lo más fiable posible ojalá salga bien en los parámetros sean buenos y podamos comenzar ya de lleno con la incubación de alguna que otra especie vamos a ver cuál se nos pone a tiro y así intentamos variar un poquito pero de momento lo más fácil que tenemos como siempre gallina y codorniz que para lo que nosotros queremos nos vale de sobra nos vale de sobra porque lo que estamos intentando ver es si realmente podemos sacarle provecho a esta mini mini incubadora y vamos a grabar el interior más de cerca aquí está y fijaros que tiene por aquí diferentes compartimentos para para el agua tiene pequeños habitáculos separados entre sí vamos a ver si se ve ahí está aquí en estos laterales veis tiene diferentes habitáculos para echarle el agua que es lo mejor que yo veo que tiene esta incubadora porque así podemos ir echando en uno ver qué humedad relativa alcanza echar en otro a ver si sube y así progresivamente hasta ver pues con cuál conseguimos la humedad relativa necesaria para la incubación veis tiene algunos un pequeño un poquito más grande y otro un poquito más pequeño veis separados entre sí que es lo mejor que yo veo que tiene esta pequeña incubadora si los tuviera uno solo grande y en este ángulo donde tiene estos pequeños pues sería más complicado porque si nos da poca humedad ya no tendrían más sitio donde echar y si nos da en menos pues tampoco igualmente lo veo bien vamos a probar le voy a llenar uno de ellos empezaré por ejemplo por este de la esquina que no es muy grande veis aquí tiene la separación empezaré por este de la esquina y ya vemos con el funcionamiento cuánto nos va dando de humedad después posiblemente cuando veamos en qué se queda uno pues si veo que se queda bien después le echaremos otro pequeño para ver si con eso para los últimos días sube la humedad lo suficiente como para que se ponga en un 65 un 70 por ciento lo vamos a ir haciendo poco a poco y ahora te lo vamos contando bueno le vamos a echar agua un poquito más aquí en este compartimento de la esquina no mucha porque tampoco necesita mucha ahora vamos a ir viendo cómo va consumiendo el agua y cada cuánto hay que reponerla de todas maneras como es una incubadora que su volteo es manual pues tendremos que ir mirando la de vez en cuando para voltear los huevos pues aprovecharemos y echaremos un vistazo evidentemente a lo que es el agua que no se quede sin agua nuestra incubadora ya la tenemos ahí ahí está vamos a esperar bastante tiempo ya te digo y vamos a analizar pues qué temperatura y qué humedad trae con ese termohidrómetro ahí en el interior ahí se puede ver el cristal lo suficientemente transparente como para que se vea el interior es una ventaja que tenemos ahora mismo pues evidentemente la humedad relativa subirá bastante porque ahora mismo todavía la temperatura veréis tampoco es tan alta entonces al estar subiendo poco a poco la temperatura en el habitáculo se tiene que establecer entonces volverá a bajar un poquito no pero es normal que ahora tienda a subir un poquito más de lo normal hasta que se estabilice como veis el termohidrómetro que tenemos dentro marca una temperatura de 30 con 3 poquito a poco se irán igualando por lo menos eso espero si no tendremos que reajustarla y la humedad pues ahí está 65% y seguirá subiendo todavía un poquito más de ahí la importancia de que dejemos en funcionamiento durante bastantes horas nuestra pequeña incubadora para que se vuelvan estables esos valores y no nos lleven a errores por hacer las cosas con esa rapidez no esperamos unas horas y volvemos a ver cómo se va comportando aquí estamos en una nueva grabación ya veis como la temperatura se va poquito a poco también estabilizando cuando en el interior nuestro termohidrómetro marca casi 37 ahí tenéis el termostato de la incubadora marca 38 está programada para que corte a 38 a esa temperatura pero ahora mismo tenemos más que mirar esos 36 con 9 de dentro fijaros en la humedad relativa un 53% lo que vamos a hacer es llenarle ya de paso otro compartimento más porque a medida que se va estableciendo va bajando un poquito la humedad a ver si la dejamos en torno al 60 por ciento que sería ideal aunque con el 53% para los primeros días casi casi que nos valdría ya le vamos a llenar otro de los pequeños compartimentos la volveremos a dejar porque caerá la temperatura en picado cuando quitemos la tapa de plástico y después sacaremos una nueva lectura a ver pero de momento no se está comportando nada pero que nada mal después de un par de horas fijaros cómo está la situación 38 con un pelín de residuo de calor que tiene después de haber apagado la resistencia pero fijaros los datos que tenemos hay casi 37 grados centígrados y prácticamente el 67 por ciento de humedad relativa vamos a hacer un poco más quisquillosos en el tema como veis la sonda está prácticamente a nivel del suelo los huevos todavía tienen que introducir un poco la punta en el habitáculo por lo tanto eso se irá prácticamente a 37 37 con uno nosotros vamos a avanzar a incubar así y agua pues le hemos llenado todos los compartimentos y así todo nos marca el 66 por ciento quizás este termohigrómetro marque un pelín de más vamos a suponer que está en el 65 vamos a dar por bueno para incubar estos parámetros que nos da esta pequeñita incubadora no la vamos a tocar la vamos a mantener tal cual tal como está y dentro de poco pues en cuanto podamos conseguir algunos huevos la ventaja que tenemos es que no necesitamos mucho tiene capacidad para 4 en cuanto consigamos algunos huevos vamos a comenzar la prueba de incubación con estas mini incubadoras ah y ah bueno frío están 0 2